Primer día de bicicleta Primer día de bicicleta Dale, mi mamá, ¿Dale? ¿Sabes que queremos que vamos al siguiente nivel? Quiero que ya le dará un rápido Sí, y ahora al siguiente nivel, le dará un segundo lugar No sé, no sé, no sé Voy a aparecer una mano, hermano. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago de su propio? ¿Qué hago de nada? Eso. Ok, Shallugen. Bye. Bye G leave a ride. Woo. Bye.